El mundo abre las puertas y se conecta a través de los idiomas con un mensaje de felicidad, paz y prosperidad. Bon fête de fin d'année, buen Natale y buen ano. Ho, 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 welcome to the Christmas time. I want to say thank you for being part of Ariandina, for all of you, for all the community of Ariandina, and also I want to say Merry Christmas and Happy New Year. Bachnachten ist eine Sache, dass liebes zu wagen, liebes zu bewagen und fortmussen. Nariandina, esperamos que vos sepase un lindo Natale. Estamos felices de conmemorar con vos. Nuestro mayor deseo es ayudarte a cumplir tus metas para el próximo año. Ariandina, amelya, soy jika. Dukuchu binazari, gugi, kuchoku mundi. Amelyabiri, Feliz Anyo Nuevo. Amelyabiri, amelyabiri. Amelyabiri, amelyabiri. Amelyabiri, amelyabiri, amelyabiri. Amelyabiri, amelyabiri. CC por Antarctica Films Argentina